Gracias señor presidente, es para solicitar un apartamiento del reglamento para tratar sobre tablas el expediente 30S del 2017, proyecto de ley venido en revisión del Senado que trata sobre la modificación del artículo primero de la ley 27.354, ley de emergencia para la fruticultura de la pera y la manzana que originariamente está planteado para los productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y que se omitiera, como lo señaláramos en el recinto en el momento que se trató a la provincia de Mendoza, especialmente en sus zonas productivas como el Valle de Uco, que comprende a los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato y los departamentos del sur de nuestra provincia como San Rafael y General Alvear. También se incluyen, señor presidente, las zonas frutícolas de la provincia de San Juan como el Valle del Tulum y de la provincia de La Pampa del departamento de 25 de mayo. Es necesaria esta modificación como estamos planteando y que en su momento dijimos que no le introduciríamos modificaciones al proyecto que estaba viniendo del Senado a los efectos de no demorar el trámite y para que el Ejecutivo llegara urgentemente al Alto Valle de Río Negro con algunas soluciones. La crisis de la fruticultura argentina, de la fruta de pepita, en este caso peras y manzanas, es muy grave. De acuerdo a la situación internacional de sobreproducción, China ha casi duplicado su producción en los últimos 20 años llegando al 50% de la producción mundial y además nosotros con problemas de colocar nuestros productos por la crisis económica de la Unión Europea, Rusia y Brasil. Es por eso, señor presidente, que solicitamos este apartamiento del reglamento y posterior tratamiento sobre tablas en el que solicito el acompañamiento de todos nuestros pares de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Se va a votar la moción... Sí. El sentido del voto, les pido... Primero está el diputado Abraham. Les pido que sean... Sí, diputado Abraham, pero luego en el debate tendrá la oportunidad de esplayarse. No, está bien, es justamente para el sentido del voto, nuestro voto va a apoyar el pedido de apartamiento que ha hecho el diputado Orzani. Perfecto, gracias, señor diputado. Diputado Camaño. Sí, presidente, nuestro bloque también va a apoyar porque es una deuda con la que quedamos en la Cámara de Diputados a la hora del tratamiento del proyecto. Bien, gracias, señora diputada. Se va a votar. Resulta afirmativo. Se va a votar el tratamiento sobre tabla del expediente solicitado por el señor diputado. Se necesitan los dos tercios. Resulta afirmativo. Se incorpora el plan de labor al final del orden del día.